No, a ver, pere. Güey, ¿y si compramos el de FIFA, güey? Y nos metemos a donde podemos jugar YouTube con otros online, güey, como tú y yo en el equipo, güey, agarrando los monillos. Y es como Rank, como Rank, güey, también en el FIFA. Que tú y tus compas, güey, juegan online, güey. Yo jugué toda esta semana que pasó y ya metí como 40 goles a un vato casi. Apenas me encargué la canasta ya, güey, para echarle el desmago atrás porque... Una canasta, güey, una Hitch Cargo Carrier. 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 Para... Si, güey, de la mamaluna. De la guayria. Ah, estábando en medio, güey. Sale volando gachísimo, güey, están aquí dos en medio. Güey, le estoy tardando. Y ese perro ni lo vio de... ¿Qué? Se le peló, güey. No mames, se le peló, güey, ahí está. Están ahí, no, ahí están ahí, ahí, ahí. A tu derecha, güey, van a estar, güey. Ahí está, ahí está, por acá atrás. Quítate, quítate. Chisquen, chisquen. Va a estar puto por ahí. Sí. Ahí, sí. Dile, fuck you. Dile, fuck you, para que se les quiten. Ni un perro, matamos, güey. Ni un perro, matamos. Güey, si te contara cómo me eché en agua, salió volando el gachísimo, güey. No, matándome, no, que iba brincando y me dieron gas así, güey. ¿Y no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya está bueno por allá atrás, güey. No mames, no le puedo. Güey, jejeje. Qué mal suerte, güey, viste. Qué iba cargando, güey. Me solía ese pendejo ahí, güey. No mames, ya me andan a cagar. No matamos, no. No maté ni un perro, güey. Tío. Nos van a hacer trizas, güey. Con cuál pistola de tiro, güey, va a hacer con la dirección, güey, güey. El güey, ni quién agarra ni la bomba, güey. Ya apuntearon, no, güey. Ya trae, güey. Ya, chingado, no es de otro. Ya, ya. Ay, güey. Güey. Puta suerte, güey. No mames, güey. Estos, tus juegos, güey. A ver, güey, por más que quieras, chale putazo, güey. Nomás no te sale nada. Maté. Pues, este vato que estaba conmigo, yo no lo mató, güey. Yo no pensé que había otro, güey. Yo, yo vio muy bien confiado, güey. Fuck. Me voy a quedar acá campeando, güey. Porque un perro va a salir aquí, güey. Aquí va a salir, güey. Vete, 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 vete. Yo sé que uno va a salir aquí, güey. Aquí te cuido, aquí atrás, güey. Eh. Ese perro. Ya me quedé abajo. Voy a sacar la mamalona, güey. La que no quería. No quería darles gas, pero bueno. Gente, para el medio, güey. Un task. Voy a pegar el fin atrás. Acá estoy solo, güey. Un... ¿Y cómo supo que estaba ahí? Güey. 30 segundos left. Vamos a hacer. ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres 20 por abajo, yo estoy 20! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me quedé sin putas balas! ¡Si me iba a putear! ¡Está uno allí! Si te vas allí, están allí arriba Arriba, arriba, estaba allí A tu derecha, más a la derecha estaba En ese Bebe, bebe, bebe Allá ni lo mataron, bebe Hasta allá atrás, lo mataron Dale por allá atrás Ve, lo voy a plantar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ande, perro panzón! Lo bueno es que no te moviste, güey ¡Vamos! 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 ¡Está de arriba! ¡Está de arriba, güey! ¡Vente! ¡Abas! ¡Abas! ¡Te putearon! ¡Te putearon! ¡Ah, güey! Este güey estaba de otro lado, güey ¡Ah, pensé que quedaba el que te ves ¿Dónde te chingaron? Allá atrás, allá derecho ¡Ah, es que este güey viene hasta atrás, güey! ¡Ah, es que este güey viene hasta atrás, güey! Pensé, güey, que el que te mató Yo creo que yo lo voy a matar el que te mató, güey El que te mató estaba aquí, güey Aquí, enfrente Aquí adentro de esta casa, no enfrente Ese acta ¡Ah, es que el que te mató! ¡Ya! ¡Ah, es que el que me mató! ¡A plus, a más! ¡Hace el que me mató! ¡No se podía bajar, güey! le voy a poner berry sauce en medio está uno en el barco está uno oh ya te mataron güey siempre me atopo de a dos eso es todo no podía ya se metió para adentro vamos por el medio por el medio ahí derecho donde está que la ventana está amarilla sígueme las pulgas te pones a la derecha de aquí a la derecha metete a la derecha yo me voy hasta acá a la derecha a la derecha come on come on come on los dos juntos perro we can do it we can do it ya le voy a dar cara aquí al perro ahí todo el modo vamos por el medio o por donde güey porque para las orejas te van a aventar bombas o para la izquierda o para la izquierda quieres ir al medio o no güey sígueme al medio al medio si pero vete 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 ahí está güey no mames salí volando gachísimo no mames ese güey ni ve ni me vio no ya valimos madre 하게 vete po le salve ahí fuck o vete ese güey moto a los dos di no mames ногoles perros esos 10 lanza Se grabó la partida Foucault.